Buenas, os vengo a traer los avances de punto diamante ¿Vale? Sabéis que... Me voy a hablar mensuales probablemente El que estoy haciendo actualmente es este, ¿vale? Que es enorme, de 40 por 70 Este es de la colaboración de Bridey y Dils Y os voy a acercar en cámara Para que ahí es por donde voy Porque no sé si se va a poder ver Vale, ahí lo veis Ahí veis el brillo de donde están las... Por donde voy ¿Vale? Veis que todo esto hasta aquí Ya está Luego aquí hay como una especie de escaloncito ¿Vale? Y luego hasta aquí esto está hecho ¿Vale? Es más Así mucho mejor Un momento Ahí lo veis ¿Vale? Por ahora no he llegado mucho a la zona de los gatos Pero este es el alavance Le voy dando muy poquito a poco todos los días Pero le voy dando muy poquito a poco porque no... No tengo mucho rato Y tengo que tener muchísima luz para bordar, para hacerlo Más que nada porque aquí no me entra mucha luz Y la lámpara que tengo no ayuda para el punto diamante Porque refleja mucho Con lo cual o hay mucha luz O le puedo dar 3-4 cristales y ya está Pero así va Mi intención es pues ir avanzando bastante ¿Vale? Quiero darle bastante Y terminarlo medianamente pronto Medianamente pronto Pero va así Este probablemente lo enmarque Porque me parece una pasada Si queda bien Si queda así ¿Vale? Este probablemente lo... Lo enmarque Porque es que es eso Es que son mitos gatos Con las mimas Es que es pixel y que en sí Así que... ¿Verdad que sí? Que este tiene pinta de enmarcar Si queda bien Confirmamos con Canaris Que este si queda bien Es para enmarcar Sería el primero de punto diamante que enmarque Y el segundo que me pida él Terminado digo Sin terminar tengo un par Que él me ha pedido que enmarque Os voy a dejar el link de este En la cajita de info Porque me parece muy chulo Lo que pasa es que hasta que no lo avance más No os puedo decir 100% Pero la imagen me encanta Me parece una pasada Ojalá que dé una cuarta parte De la pasada que parece Porque... Buf Porque buf ¿Es redondo o es de piedra redonda? Con lo cual no se notan los huequesicos Como pasa con la cuadra O sea no se nota Cuando hay huequecito libre Pero os iré enseñando Porque es eso Tengo intención De llegar a los gatos el mes que viene O sea Los gatos Y que se vea un trozo bueno Pero poco a poco Poco a poco Con mucha luz Y hay que tener una mesa grande Cosa que ahora mismo voy un poco encajonada Con lo cual para este consejo es una mesa grande Tener mucha luz y tal Yo ahora mismo no dispongo de dos de esas cosas Así que hago lo que puedo Por eso voy también tan lenta Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando Quiero acabar este Y quiero coger Retomar el del gato De... El gato blanco Que tengo también Cuando acabe este Retomaré el otro E iré finiquitando también Cositas de punto diamante Que tengo por... Por casa Este al final No lo he quitado De sus... Bolsitas zip No he usado la caja Porque la tengo ocupada Con otra labor De punto diamante Y la verdad No tengo más cajas De punto diamante Y no tengo intención De comprar más Porque de punto diamante Quiero tener una labor por vez Ya tengo dos Mal Pero quiero tener una labor por vez Pero bueno Este es el avance De punto diamante De este mes Realmente Nada Es poquito Pero bueno Es un algo Es un avance Porque solamente tenía una línea Lo que hice con el... Con el vídeo de punto diamante Que os grabé Solo tenía eso Pero ya es un avance Y nada Espero que os haya gustado Un besazo muy grande Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos